Luego de cuatro semanas de haber entregado una nota de exigencia en la presidencia de la república en donde cabe resaltar que no fuimos atendidos por el presidente, ni mucho menos por una comisión de alto nivel queremos expresar a la faz del país, falta de compromiso por el presidente de la república al no darnos ningún nivel de respuesta En el día de hoy, acuerdo con la ministra de educación, se pactó realizar la mesa bilateral número 9 en la escuela normal Juan de Mostra de la Semena Sin embargo, queremos denunciar a la faz del país que dicha reunión no contó en el día de hoy con la ministra de educación y es por esta razón que expresamos al licenciado Diego Almanza, representante de la defensoría del pueblo quien funge como mediador en esta negociación lo siguiente Por este medio le informamos que debido a que la señora ministra de educación no está ni estará presente en esta sesión de la mesa bilateral tal como se había acordado en la reunión anterior y en donde los gremios facultamos para que ésta escogiera la fecha y el lugar de la reunión, garantizando su presencia por lo delicado de los temas que trataríamos principalmente en asuntos varios, entre ellos el receso académico que hoy día causa o ha causado en muchas de las escuelas zozobra y también, sin duda alguna cierto nivel de persecución por parte de algunos directores quienes se han tomado la tarea de exigir y también de amenazar a muchos educadores que si no asistían en la semana de 5 a 9 serían objetos de sanción lo cual nosotros denunciamos públicamente puesto que la ley orgánica no habla de ninguna disposición acerca de esta semana Además de eso, otro tema muy importante que queríamos tratar en el día de hoy con la ministra de educación son los pagos de las deudas pendientes un tema que sin duda alguna está afectando a miles de docentes a nivel nacional La estructura del año escolar y otros temas más son los temas que para el día de hoy la Unidad Nacional de Educadores de Panamá tenía tipificado poder discutir en alto nivel en esta mesa de negociación Frente a esta incómoda situación a manera de protesta nos retiramos de esta sesión en espera de una próxima reunión en donde se garantice la presencia de la señora ministra de educación Además de ello, también queremos expresar que remitiremos una nota en el día de hoy solicitando de manera enérgica el espacio correspondiente para la UNED en esta semana de ser posible el mismo día lunes en donde queremos acordar y tratar asuntos correspondientes a los temas que ya hemos expuesto Para la UNED es de mucha preocupación una falta de seriedad y falta de compromiso con la sociedad del país con la comunidad educativa toda vez que nuestras aspiraciones como unidad es que a través del diálogo podamos consensuar y podamos llegar a puntos de acuerdo para que la educación de este país vaya en la vía adecuada en decrecimiento de esa crisis educativa En esa vía entonces reiteramos el llamado a todos los educadores del país para que se mantengan en estado de alerta frente a los incumplimientos por parte del Ejecutivo y de la Ministra de Educación ¡Sin luchas! ¡No hay historia! ¡Un educador luchando! ¡También está educando! ¡Un maestro y profesor! ¡Un solo educador! ¡Gracias! ¡Un saludo!